InstaGaming. Grandes juegos con grandes descuentos. Hola, buenas chicos. Ya estamos aquí otra vez en Alan Wake. Acabamos, vamos. Hemos completado un cachito. Ya no sé ni por dónde vine. Hace un par de días que grabé el último capítulo. Vale. De momento no vamos mal. Me he asustado. Ajito. Cuando... Vale, por aquí no hay nada. No podemos subir por aquí. Estoy intentando encontrar... localizarme. A ver por dónde cojones venía yo. Yo creo que venía del río. Aquella parte del río. Vamos a volver, a ver si es por otro lado, porque por aquí no podemos continuar. A ver qué tal... por este lado. Vamos a ver. Vamos a ver. Tenía que llegar a una gasolinera, si no recuerdo mal. Si no me confundo. Vale. Al río no me voy a tirar. Eso... Eso lo tenemos claro. Lo tenemos bastante clarinete. Vale. Pues... Pues... Pues vamos a continuar por aquí. A ver si consigo encontrar el punto para cruzar. Y eso que vamos con una linterna. Las... La linterna... Desde luego las pilas son la leche. Porque aunque sí que es verdad que hay que cambiarlas cada X tiempo... Creo que solo se gastan por... Por lo que son los... Los... Vale. Vale. Que era por aquí que yo he dando vueltas como tonto. Solo se gastan por cuando enfocamos a un... A un Menda. Vale. Solo se gastan por cuando enfocamos a un... Ahí tenemos una flecha. Una flecha así muy... Muy a cuenta que nos viene. Vale. Vamos a trepar. A ver... A ver qué vemos desde aquí arriba. Tenemos un poquito mejor de... Un poquito mejor de visión para... Vale. Y por aquí hay... Por aquí hay una casa. Vaya. Vaya, 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 vaya. Tenemos algunas marcas por ahí... Que... Son luminosas. Así que... Digo yo que no serán malas. Vale. Nos dicen que por allí... Por aquí no... La linterna había revelado un fantasmagórico graffiti. Alguien había escondido una caja de suministros cerca. Ajá. Una caja de suministros. Eso... Eso nunca está mal. Vale. Cogemos pilas... Cogemos... Más pilas. Esto no... Esta caja... Es una caja muy grande. Con esa marca ahí. Pero no... No se hace nada con la propia caja. O sea, es solo... Lo que es... El... La marca para que la caja que está al lado... Que es la de suministros de verdad... Podamos apreciarla. Yo estoy aquí contándoos las cosas... Y... A lo mejor algunos de vosotros ya las conocéis... Porque... Porque por lo que tengo entendido... Es un juego que yo no lo conocía la verdad... No había tenido el gusto y el placer... Pero... Pero había bastante gente que me ha comentado que sí que ya lo conocíais... Y a lo mejor estoy yo aquí comentándoos las cosas... Como si... Si fuera... Si estuviera descubriendo la sopa de ajo... Y no va a ser el caso. De todas formas es que ya sabéis que yo cuando me pongo un poco nervioso... Empiezo a rajar... Y a rajar y a rajar... Y no... Y no paro ni para Dios. Vale... Eh... La linterna sí que está... Sí que está bajándonos el consumo de la linterna parece... O sea... Me gustaría poder apagarla... Aunque fuera un poco oscura, ¿sabes? Pero... Al menos... Tenía tranquilo que no se me va a gastar... La escalera estaba rota. Tenía que buscar otra forma de subir... Vale... La escalera está... Está... Está escoñada... Vamos a abrir esto... Ahí cogemos pilas... Y munición... ¡Ah! ¡Uh! Más munición... Más munición... Límite de objetos alcanzado... Vale... Bueno... Se nota que me estoy encontrando bastante... Bastante chicha... He visto por ahí a alguien... O algo... O... No sé... No había electricidad... Tenía que ver un generador en el depósito de troncos en alguna parte... No hay electricidad... Tengo que encontrar un generador... No sé para qué... Allí hay un generador... Y... Y eso es una trampa... Eso es una trampa mortal... Está clarísimo... Lo veo... Lo veo clarísimo... Ahí lo veis... Ahí lo veis... ¿Cómo? Ahí me han dado... Ahí me han vuelto a dar... Ahí me han vuelto a dar... ¿Esquivamos ese... Ese hacha? Y le damos al tío... Vale... Bueno... Eh... Ahí tenemos una luz... A la que no podemos alcanzar... Parece... Eh... Obvio... Vale... Cogemos el café... El termo de café... Podemos recargar... Sí... Podemos llevar ya el arma recargada... Y vamos a volver otra vez a por... A por el generador... Que... Que es lo suyo... Me voy a subir arriba... Y así eche un vistazo... A ver lo que... Lo que nos rodea... Así en plan... Un poquito... Con cuidado... Vale... Seguramente... Hubiera sido más inteligente subirme aquí primero... Y echar un vistazo desde arriba... Y luego ya bajar... E intentar... E intentar enfrentarme a esos bichos... Todavía no tengo muy claro ni lo que son... Vale... Bueno... Ya hemos llegado al generador... Lo vamos a arrancar... Vamos a ver... Vale... Ahí lo hemos arrancado... Es la misma secuencia que... Que lo de... Que lo de antes... Arrancamos... Se arranca el generador... Estupendo... Muy bien... Si vayamos por aquí... Vamos a echar un vistazo aquí... A ver qué encontramos... Mira... Una escopeta... Que nos va a venir genial... Seguro... Vamos... Desde luego... Mal... No nos va a venir... Las botas... Puede ser... Puede ser que nos vinieran bien... Incluso... Pero no... No las podemos coger de momento... Se nos han agarrado la puerta... O no... O... Bueno... Sí... Vamos a salir de aquí... Llevamos la escopeta... No sé si podemos cambiar... Ahí... Tenemos el revólver... Vale... Ya he aprendido cómo cambiar de arma... Chicos... Ya... Esto lo tengo dominado... Vale... Tiramos por este lado de por aquí... A ver qué encontramos... Esto... Esto pinta chungo... Pinta chunguite... Vale... Por suerte... Normalmente en este tipo de juegos... La... La música... Avisa cuando... Cuando... Algo se... Cuando algo chungo se te viene encima... Pero bueno... Da igual... Solemos ir... Acojonados... Pensando en... Vale... Vale... Bajamos los troncos... Y... Y nos salimos... Vale... Vale... A ver... No sé si me puedo subir... O no... Cómo... Cómo... Cómo va esto... No lo tengo muy claro yo... Vale... Hemos quitado los troncos de algún lado... Y ahora... No sé si podremos continuar... No tengo yo esto nada claro... Oye... Vale... Voy a seguir... A ver si puedo... A lo mejor tengo que echar... Ah... Vale... 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 Ya se me ocurre... Ya se me ocurre... Cómo... Vale... Ya se me ha ocurrido... Se me ha ocurrido... Que... Me ha costado... Me ha costado... Pero... Pero se me ha ocurrido... Vale... Colocamos los troncos... Más o menos... Yo creo que ahí... Y yo creo que será suficiente... Sí... Vamos a probar... Y ahí nos subimos... A estos troncos de aquí... De este lado... Donde tenemos nuestra escalera... Que nos ayuda... En la tarea... Salimos por aquí... Y le fallamos al salto... Muy bien... Muy bien chicos... Esto no... Esto no me lo tengáis en cuenta... Vale... El... Los troncos ya estaban colocados... ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Estoy de los nervios... Estoy de los nervios... Y no hay nadie... Espérate a que me salgan... Mira tú que risa... Vale... Nos subimos otra vez... Nos subimos otra vez... Y vamos a cruzar... Pero... Me caigo otra vez... Bueno... Pues nada... Muy bien... Pasaremos aquí el día... Chavales... Es un juego de subirse a los troncos... Que lo sepáis... Que no tiene... Que no tiene más... Más utilidad el juego... El juego es... Ya se ha terminado... Espero que os haya gustado la serie... Porque de aquí no salgo... Vale... Seguimos... Seguimos subiéndonos a los troncos... Vamos a pegarle una carrerita... Esto ya no tiene gracia... Esto ya no... Ya no tiene ninguna gracia... Vale... Me vuelvo a subir... Vale... Muy bien... 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 Eso... Estoy para caerme... Vale... Eh... Nada... Continuamos por aquí... Por este lado... Hemos llegado a un punto de control nuevo... Y... Y... Y aquí salvamos punto de control... Munición de escopeta... Una radio... Acabo de salir para tomar un poco de aire fresco... Que gran noche... Seguramente ya os hayáis acostado casi todos... Pero si seguís en pie... Hacedme caso... Salid y respiradondo... El aire está en calma... Pielo despejado... Es como si el bosque respirase en calma con vosotros... Como sabéis... Queridos oyentes... Soy una ave nocturna... En las noches como esta... Desearía no estar atado al estudio... En las noches así... Un viejo como yo querría pagar en libertad... El tío le... Le mola el rollo... ¿Vale? Por ahí tenemos unas señales... Otras señales que nos señalan... Otro... Otro objeto interesante... ¿Os aparece? A ver... Aquí tenemos otra caja... Un lanzabengalas... También... Muy bien... No... El lanzabengalas lo vamos a guardar de momento... No lo necesitamos... La escopeta todavía no la he probado... Así que... Yo creo que voy a ir con la escopeta de momento... Si alguien se encuentra con Toby... Tal vez pueda cogerlo... Tiene mi número... Bueno, esos se quedan ahí rajando... A su rollo... Y... Y me parece muy bien por ellos... Vale... Tenemos otra página del manuscrito... Vamos a... Vamos a leer que teníamos pendientes un par de ellos... La página perdida... Todavía no tenemos estas páginas... Lo sabía antes de verlos... Lanzándose en picado desde el cielo... Chillando... Me giré cuando la nube se abalanzó sobre mí... Durante un instante... Pude ver un centenar de ojos muertos... Perlas negras que brillaban en la oscuridad... Levanté la linterna... Y la marabunta explotó como fuegos artificiales... Sus plumas ardían... Convirtiéndose en ceniza... Mis gritos se perdían entre los suyos... Vale... Bueno... Y nos queda esta otra página... Al principio seguía encontrando las páginas de forma accidental... El libro que no lograba recordar era... O bien una profecía terrible y cruel... O bien un acto de creación que había reescrito el mundo... Empecé a buscarlas de manera febril... Ya que albergaban la respuesta del misterio... Así podría salvarme... Así podría salvar a Alice... Vale... Bueno... Son páginas... Desde luego son páginas que nos están... Que nos están contando la historia que estamos viviendo... Lo cual pues... Pues da bastante mal rollo... Vale... Vamos a continuar... A ver si conseguimos llegar a la gasolinera... Que la vemos allá al fondo... Ahí tenemos un café... Yo no sé si es que... Si no tomo el café... Me... Me dormiré o algo... ¿Sabes? Si bajo ahí... Me pilla el Menda... Seguro... Estoy viendo... Me está dando muy mal... Lo voy a llevar... ¡Hala! ¡Hala, hala, hala! ¿Y esto? Recargar arma... Recargamos el arma... Nos quedan solo dos disparos... ¡Ay! ¡Qué pupita nos han dado! Vale... Vamos a intentar encender este generador... A ver si podemos... Así nos curamos... Que también... Que también nos viene... Nos viene que ni pintado... Recoger munición de revólver... Recoger pilas... No podemos coger más pilas... Vale... A ver... ¿Por dónde llegamos hasta allí? Eso tiene pinta de que vamos a tener que seguir dando la vuelta... Porque por ahí no podemos... No podemos bajar... Seguro que hay más páginas por algún lado... Vale... Hemos conseguido esquivarles bien... Vamos a insertar unas nuevas pilas... Esto parece que... Que tenemos... Que tenemos... Por aquí... Vale... Recargamos... No sé si es que... No puedo salir de aquí... Hasta que no me los cargue a todos... A ver si estoy haciendo el imbécil... Quedándome a... A pelearme con ellos... Sinceramente... No tengo ni idea... De aquí... ¿No parece que haya salida? Vale... Vale... Recargamos el arma... E intentamos salir de aquí... Como podamos... Ahí tenemos... Save... No sé qué... Vale... Hay un punto seguro... O algo... Por algún lado por aquí... Cogemos otra... Otra página del manuscrito... Y... Y... Tiramos por... Por donde nos ha dicho... Que es el punto seguro... Obviamente... Vamos a ver... Que no nos vengan por detrás... Y aquí... Alcanzamos el punto de control... Y recuperamos pilas... Que hemos gastado un poquito... Y munición del revólver... Vale... Por aquí no hay nada más... Y... Tiramos... Seguimos camino para adelante... Vale... Eh... Está muy bien todo esto... Se está poniendo una tarde estupenda... Vale... Ahí tenemos... Un punto... Un... Uno de estos mensajitos... Que un punto... De... Uy... La roca de eso... Podría darle a alguien... Vamos a ver... Eh... Vale... Tenemos una caja aquí de suministros... Que nos viene estupendamente... Cogemos... Otro lanzabengalas... Ya tenemos dos... Y... Cambiamos otra vez... A ver si... Si nos deja... Aquí al revólver... Vale... Vale... Yo iría corriendo... ¿Sabes? Pero... Pero está... Nuestro escritor está en mala forma... Y no aguanta corriendo mucho rato... ¡Ey! Si los ogros te quieren despellejar... No estoy listo... ¡Más no temas! ¡Yo sé! Que hay un héroe en tu interior... Está en tu corazón... ¡No!